saludos amigos bienvenidos a otro vídeo más de la casa del sensor nicaragua en esta ocasión estamos con un vehículo kia soul el cliente manifiesta que el vehículo comenzó a presentar problemas de estabilidad inestabilidad en el mínimo y el motor verdad con también lo que se le conoce como traqueo aquí en nicaragua que puede ser como algo así como un stalling o sea que corcovea el vehículo y lo más seguro cuando pasa eso es que tienen tengamos problemas de mis fires no sé qué es lo que estamos haciendo nosotros ahorita estamos haciendo una prueba con las bobinas pusimos el escáner y revisamos exactamente me gustaría vamos a conectar reconectar la bobina meterla de nuevo y vamos a hacer primeramente una revisión con los datos en vivo para que ustedes puedan ver cómo nosotros rápidamente pues dimos con el problema donde estaba y después venimos a hacer un monitor aquí con las bobinas que es un monitor es un test un test rápido que podemos llevar a cabo nosotros y que llevamos a cabo en todo momento lo que pasa es que a veces no lo no lo reconocemos como tal pero su nombre técnico es monitor y tenemos el escáner vamos a hacer verdad primeramente una lectura de los datos en vivo aquí tenemos nosotros la capacidad ignición por favor si no tenemos ignición no va a comunicar nunca eso es importante que ustedes lo sepan también gracias a todos los que ven nuestros vídeos les agradecemos de manera muy 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 fraternal verdad porque también ayudan a difundir un poco lo que es la información para el buen uso del escáner y al mismo tiempo para que podamos hacer mejores diagnósticos y nosotros como cliente también estar informado de que es lo que posiblemente pueda estar afectando yo me voy directamente aquí como ya reconozco que puede ser un problema con misfire me voy aquí a un conteo de misfire que tiene la computadora ella me va a decir misfire si son simples misfire que están relacionados directamente con el problema de emisión de gases y misfire que están dañando al catalizador yo tengo unos diferentes conteos vamos a poner aquí todos los que hemos seleccionado y ahí vamos a darle estar vehículo y ver exactamente dónde están que sirviendo está la falla voy a darle estar al vehículo por favor voy a darle estar al vehículo por favor voy a darle estar al vehículo por favor podemos ver comienza lo que es la parte del conteo de misfire por el momento no tenemos conteo ninguno entonces lo que podemos hacer es poner el aire acondicionado pongamos el aire acondicionado por favor una carga al motor que puede hacer relucir cualquier problema también con problemas de misfire el conteo generalmente tiene que estar en cero y aquí podemos ver la bobina número uno donde comienza a fallar miserablemente el conteo de fallos de veces que está fallando la chispa o ese cilindro no aporta en torque a la rotación del motor lo tenemos en cero lo tenemos en el cilindro número uno ok pues entonces vamos a parar la prueba directamente aquí con el escáner este top del vehículo por favor apaguemos el vehículo y lo que vamos a hacer es algo que se llama monitor que es un monitor es un test vamos a sacar la bobina número uno ya que esa es la que nos está presentando problemas según lo que dice el escáner y con un probador de chispas vamos a ponerlo ahí para que pasa con la bobina ya nosotros ya hicimos la prueba solamente estamos mostrándole a ustedes un poco de procedimiento ok vamos a darles estar ahora el vehículo para ver exactamente el salto de la chispa ahí podemos ver la bobina no está tirando nada de chispa ok queremos reafirmar vamos a apagar el vehículo y podemos reafirmar vamos a quitar esa bobina quitemos la bobina número cuatro y la ponemos ahí esto que estamos haciendo aquí se llama monitor porque es un monitor porque estamos haciendo un test a donde podemos aprender este tipo de cosas bueno en el curso B2 y estrategias de diagnóstico nosotros aprendemos este tipo de estrategias verdad son monitores que pueden ser llevados a cabo por inclusive hasta la misma computadora poder hacer algún tipo de test ahí en algunos vehículos en lo que es el modo 8 que es active test o test rápido o test de actuadores entonces lo que vamos a hacer ahora es que estamos conectando una bobina diferente y la estamos ubicando solamente para ver si no hay problema con el alambrado porque también podría ser un problema con el alambrado vamos a encender el vehículo como podemos ver la chispa como se produce de manera más constante vamos a alejar ahí del electro prácticamente el que está haciendo el trabajo del salto de la chispa podemos ver la potencia de la bobina tiene muy buena potencia el salto es bastante fuerte por ahí esto es prácticamente el salto de la chispa claro que al momento de que usted está adentro del cilindro eso no está tan largo vamos a acercarlo ahora vamos a ver la chispa como se está produciendo definitivamente el problema lo tenemos en la parte de la bobina así que aquí no hay que buscar más entonces vamos a orientar al cliente un mantenimiento porque al menos como habla todo esto por aquí todo lleno de aceite va por apagar el vehículo entonces también vamos a mandar a cambiar de urgencia esa bobina eso sería todo por este video gracias a todos los que nos ven gracias a toda la gente que nos apoya siempre con su like y si nos estás viendo a través de youtube gracias por también ver los videos suscríbete si no te has suscrito para que sigamos creciendo en esta comunidad que el señor le bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima